La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 19 de marzo del 2020 jueves de la tercera semana del tiempo de cuaresma de la solemnidad salmos del común de santos varones solemnidad de san jose esposo de la bienaventurada virgen maría laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a cristo el señor en esta solemnidad de san jose antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos adoremos a cristo el señor en esta solemnidad de san jose porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos adoremos a cristo el señor en esta solemnidad de san jose venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el regaño que él guía adoremos a cristo el señor en esta solemnidad de san jose ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en y va como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras adoremos a cristo el señor en esta solemnidad de san jose durante cuarenta años aquella generación aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso adoremos a cristo el señor en esta solemnidad de san jose gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como muere en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a cristo el señor en esta solemnidad de san jose himno escuchen que cosa y cosa tan maravillosa que esta un padre que no ha engendrado a un hijo a quien otro engendra un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta cría al que lo crió y al mismo sustenta que lo sustenta manda a su propio señor y a su hijo como dios respeta tiene por ama a una esclava y por esposa a una reina celos tuvo y confianza seguridad y sospechas riesgos y seguridades necesidad y riquezas tuvo en fin todas las cosas que pueden pensarse buenas y es de maría esposo y de dios padre en la tierra amén los pastores vinieron presurosos y encontraron a maría y a jose y al niño acostado en un pesebre antífona del salmo 62 oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los pastores vinieron presurosos y encontraron a maría y a jose y al niño acostado en un pesebre jose y maría la madre de jesús estaban maravillados de lo que se decía de él y simeón los bendijo antífona del cántico toda la creación alabe al señor criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejército del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor noche y día bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor bendecida al señor cuando germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzápelo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel bendecida al señor sacerdotes del señor bendecida al señor siervos del señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías asarías y misael bendecida al señor ensalzado con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalzamos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos jose y maría la madre de jesús estaban maravillados de lo que se decía de él y simeón los bendijo se levantó jose y tomó de noche al niño y a su madre y partió para egipto y allí permaneció hasta la muerte de herodes antífona del salmo 149 cantad al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que sea ley de israel por su creador los hijos de sión por su rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se levantó jose y tomó de noche al niño y a su madre y partió para egipto y allí permaneció hasta la muerte de herodes lectura breve mi señor tú eres el dios verdadero tus palabras son de fiar y has hecho esta promesa a tu siervo dígnate pues bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia ya que tú mi señor lo has dicho sea siempre bendita la casa de tu siervo responsorio breve lo nombró administrador de su casa lo nombró administrador de su casa señor de todas sus posesiones administrador de su casa gloria al padre y al hijo y al espíritu santo lo nombró administrador de su casa jose se estableció en una ciudad llamada nazaret así se cumplió lo que que de cristo habían anunciado los profetas que sería llamado nazareno antífona del cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jose se estableció en una ciudad llamada nazaret así se cumplió lo que de cristo había anunciado los profetas que sería llamado nazareno pereces acudamos suplicantes al señor el único que puede hacernos justos y digamosle suplicantes con tu justicia señor danos vida tu señor que llamaste a nuestros padres en la fe para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero haz que también nosotros siguiendo sus huellas seamos santos ante tus ojos con tu justicia señor danos vida tú que elegiste a jose varón justo para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia haz que también nosotros nos consagremos al servicio del cuerpo de cristo sirviendo a nuestros hermanos con tu justicia señor danos vida tú que entregaste la tierra a los hombres para que la llenaran y la sometieran ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria con tu justicia señor danos vida no te olvides padre del universo de la obra de tus manos y haz que todos los hombres mediante su trabajo honesto tengan una vida digna con tu justicia señor danos vida en este momento abandonémonos con la plena confianza que somos hijos de Dios presentémosle nuestras intenciones por intercesión del castísimo corazón de San José con tu justicia señor danos vida porque somos miembros de la familia de Dios nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios todopoderoso que en los albores del nuevo testamento encomendaste a San José los misterios de nuestra salvación haz que ahora tu iglesia sostenida por la intercesión del esposo de la santísima virgen maría lleve a su pleno cumplimiento la obra de la salvación de los hombres por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén 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 Gracias.